El Estado mexicano tiene sus orígenes a raíz del inicio de la independencia de México. Así tenemos la primera constitución de Apatzingán de 1814. Esta fue trascendental y coyuntura para el pueblo mexicano. De tal manera que cuando esta constitución de Apatzingán aterriza en la primera constitución federal de los Estados Unidos mexicanos, que fue el 4 de octubre de 1824, se gesta por vez primera el sistema jurídico mexicano conformado por el poder legislativo, por el poder ejecutivo y por el poder judicial. De tal manera que en estos tres ejes centrales se vino desarrollando toda la lucha jurídica y mexicana en el país. De tal manera que siendo esta la primera constitución federal y posteriormente la segunda en 1857, se sientan las bases para hablar sobre lo que estamos mencionando de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En tal forma que ésta trasciende todo el periodo del siglo XIX con Benito Juárez, con Porfirio Díaz, hasta arribar a la constitución de 1917, cuando después de derrocado el gobierno y propiamente, voluntariamente de Porfirio Díaz, llega a la silla presidencial Francisco I. Madero, quien es vilmente asesinado por Victoriano Huerta. Y posteriormente a ello lo menciono porque Venustiano Carranza, siendo gobernador de Coahuila, se revela contra el imperio, se puede decir de esta manera, huertista, la dictadura de huertista, de huerta y se sientan las bases para hacer o formar la constitución de 1917, que es la que tenemos todavía en vigencia y desde luego con múltiples reformas, que se habla de más de 600 reformas, que son las que tienen. Pero en todo caso y en todo momento, se ve y se vislumbra que haya legalidad en todas las actuaciones hechas tanto de un poder como de otro, es decir, de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que es lo que conforma actualmente el sistema jurídico mexicano. Y por lo tanto, ya sentadas las bases, ya teniendo esto por norma, por norma central, por norma de la ley suprema, es la que estamos viviendo ahorita en México y posteriormente abordaremos nuevos temas sobre este respecto que es vital para la vida jurídica, política y económica de México. Gracias.